Quiero llorar Quiero morir Si nuestros seres no estarán otra vez juntos Quiero alcanzarte allá en el cielo junto a Dios Dame Señor todas las lágrimas del mar Para llorar por toda una eternidad Dicen que el mar es menos hondo que el pesar Mi alma está triste y no quiere vivir más Dame Señor todas las lágrimas del mar Para llorar por toda una eternidad Mira mis ojos que te piden por piedad Que tú me lleves allá donde ella está Dame Señor todas las lágrimas del mar Para llorar por toda una eternidad Dicen que el mar es menos hondo que el pesar Mi alma está triste y no quiere vivir más Dame Señor todas las lágrimas del mar Para llorar por toda una eternidad Mira mis ojos que te piden por piedad Que tú me lleves allá donde ella está Llévame Señor Donde ella está Déivamente tenga que subscriptions valor de mi jo30 Que tú me lleves allá donde ella está Donde ella está Magrima Mi alma está Mi alma está Gracias.